Y yo vuelvo con la sabrosura de Cristian Rosa y su rumba en clase Hoy te toca sufrir, también te toca llorar, por no saber valorar, la gente amé de verdad Volverás arrepentido, un día te lo dije, más solo te reíste, y seguiste tu camino Ahora tengo en mi vida, un gran amor bello y sincero, pues se valora y me aprecia Hoy te ganó mi cariño, lo siento dar la vuelta, por donde tú llegaste Pues mira bien quien disfruta, me ocupa hoy tu lugar Al mirarte a ti, pena me causa, no quiero verte, pues yo estoy muy feliz Lo único bueno de ti son mis hijos, pero ni ellos se acordarán de ti Siento decirlo, pero en mi no queda nada, ni tu recuerdo, pues tu turno ya pasó Sigue nomás tu vida como acostumbrabas, quizá una ciega se fijará en ti Sigue nomás tu vida como acostumbrabas, quizá una ciega se fijará en ti Para mi amigo, René Jiménez, allá en Manhattan, rumbo a tu clase Ahora tengo en mi vida, un gran amor bello y sincero Pues se valora y me aprecia, pues se valora y me aprecia Hoy te ganó mi cariño, lo siento dar la vuelta, por donde tú llegaste Pues mira bien quien disfruta, me ocupa hoy tu lugar Al mirarte a ti, pena me causa, no quiero verte, pues yo estoy muy feliz Lo único bueno de ti son mis hijos, pero ni ellos se acordarán de ti Siento decirlo, pero en mi no queda nada, ni tu recuerdo, pues tu turno ya pasó Sigue nomás tu vida como acostumbrabas, quizá una ciega se fijará en ti Sigue nomás tu vida como acostumbrabas, quizá una ciega se fijará en ti Para que lo sigas gozando, rumbo a tu clase Sigue nomás tu vida como acostumbrabas, quizá una ciega se fijará en ti Sigue nomás tu vida como acostumbrabas, quizá una ciega se fijará en ti